ok ok vídeo número 362 del curso de proyectos de software muy bien entonces ya podemos visualizar el modal que nos va a facilitar el ingreso de un vehículo al parqueadero vale entonces ya decíamos que en esta región nos aparecerá primero un label que diga placa luego el campo y luego un botón para buscar aquí la patente la placa del vehículo ok si el vehículo ya tiene asociado un cliente no aparecerá el botón aquí agregaremos un botón de cambiar el color un botón a ver digámoslo en otros términos para que quede más ordenado si el vehículo que estamos agregando no tiene cliente asociado se habilita este campo para que a partir de ahí mostremos otro modal desde donde se puede crear el cliente ingresar los datos del cliente y asociarle ese vehículo la placa de ese vehículo y listo bueno y además lo primero lo lo primero y esencial como el vehículo no existe entonces solicitamos del vehículo la placa que está disponible el modelo la marca el tipo de vehículo esa información la vamos a solicitar entonces empecemos vamos por aquí haré lo siguiente regresamos al proyecto este es el body en esta es la sección de a ver cómo queda acá ya quedan los otros botones perfecto los botones para interactuar con él con el ingreso de un vehículo listo entonces le va a pedir a github copilot necesito me parece que es mejor desde el chat aquí en la parte inferior vamos a escribir necesito los siguientes campos los siguientes controles los botones luego con un Laborb th de el c es que el all el . 2, campo de texto, campo de texto para ingresar la placa, botón para buscar, para buscar un vehículo a partir de la placa. Yo creo que con esto está bien, recuerda que debes usar bootstrap versión 4, para que tenga en cuenta los nombres de las clases. Ok, listo, parece que ya. Voy a copiar esta sección de código, voy hasta la vista, control R, ahí está, buscar, ok. Vale, yo creo que ahí está bien, el botón de ingresar lo podemos dejar como success. No cambió, ¿por qué no cambió el dato? Ah, esperan, a ver, de pronto me... No, ahí es, ahí es, en el de cerrar, no, este se contaba, y acá es success. Ahora sí, aquí se va a ingresar la placa, inclusive ese label sobra. Ingresar la placa, vale. Perfecto. Inscribamos aquí un commit que diga, campo para búsqueda, campo para búsqueda de un vehículo por placa. Ok, vale. Vale, entonces, si el vehículo existe, entonces, debajo podemos mostrar los datos de ese vehículo. De lo contrario, nos va a mostrar un modal para ingresar ese vehículo en la base de datos. Vale, entonces, a ver, realicemos la interacción con ese, aquí sería el ID vtn, buscar vehículo por placa. Queda un poco largo el ID, pero vale la pena. Ok, entonces, listo lo que tenga la placa. A ver, control R, tan, ABC, ASB, aquí podemos escribir cualquier cosa. Listo. Realicemos una búsqueda de vehículo por placa en Roads. A ver, ¿qué hay por placa por acá? Clientes. Placa, igual a data.get, o sería así, vehículo.curry.get, en cuántas partes aparece así, el ID del vehículo. Necesitamos hacer una búsqueda. Crea una operación de ruta tipo GET que permita buscar un vehículo por placa. Copio hasta el portapapeles, aquí ya viene la información. A ver, no tuve en cuenta lo siguiente, vehículo, igual, vehículo, curie, placa, placa. Bien, entonces, con esta, busca un vehículo por placa. Pero hay que tener en cuenta, a ver, voy a dejarlo así por ahora. Más adelante, consideraremos la opción de que un vehículo, un vehículo con, claro, el mismo vehículo con la misma placa, puede estar asociado a diferentes parqueaderos. El sistema es totalmente web, entonces, como funciona la nube, varios clientes del servicio de parqueaderos pueden asociar vehículos. Y eso que significa, que un usuario, un cliente de nuestro cliente, puede hacer uso de diferentes parqueaderos, puede estar registrado en distintos parqueaderos. Operación de ruta para buscar un vehículo por placa. Operación de ruta, regresamos a parqueaderos, ok, entonces, yo puedo llevar esta línea, usa una llamada, ajax, para buscar un vehículo por placa. Ahí ya le damos un indicio, eh, tan punto, quitemos esto. Perfecto, perfecto, esta es la URL, ahí le adjuntamos la placa. Ya está, eh, ¿qué faltaría cerrar acá? Falta algo, ahí creo que hay un error aquí en tan, tan. Este es el cierre, aquí falta cerrar arriba, ahí está la invocación de ready. Esto ya lo podemos quitar. Tenemos en la base de datos a algún vehículo, vayamos a DB Browser for Seclight, metámonos a la tabla vehículo. Por ejemplo, esta placa, ABC123. Ok, vayamos aquí, voy a escribir esa placa, ahí aparece, pero aparece es un error, porque, alert, error. Vehículo, buscar, vehículo, buscar, vehículo, buscar, y ahí viene la placa. Esta operación es de tipo get. ¿Cuál es el problema? ¿Será que hay un error en el servidor? Servidor, vehículo, no es serializable, ah, ok, aquí el problema está en ROOTS, entonces, así puede ser. Nuevamente intentamos, tan, eh, ahora sí, parece que ahora sí, porque si nosotros aquí en parqueos, hacemos en lugar de un alert, estos alerts no son, no son de mucha ayuda, es mejor los console.log, en la mayoría de los casos. Aquí está la data, aquí está la información del vehículo que estamos ubicando, la marca Cherrolet 2021, es un automóvil, a ver, es este, listo, un commit, retorna un vehículo como off. Yo creo que podemos dejar hasta este punto, y nos hablaremos en el siguiente video, adiós.